Hola amiguitos, soy YouTube, ¿cómo están? Yo también, vamos a hacer un nuevo video Y como no puedo, pues no Vamos a girarle en la nueva lucha Hola amiguitos, es una maria chica Viva México Esta nunca la han cambiado, pero esta Está bien chica, esta nada Vamos a empezar en clase Victoria Esta es la nueva actualización de Free Fire Vamos a empezar en clase Vamos para allá porque hay un pastel de aniversario Dulce Ahí vamos No, termino Bueno, no importa Vamos a darle Vamos a caer en... En este video quiero que comenten en los comentarios En que lugar quieren que... En que lugar quieren que caiga En Brasilia, en este, 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 muchos Pero yo, pero antes dejen su hermoso like Para, para subir más contenido Y para apoyar más al canal Y además quiero que se suscriban No les cuesta nada Es gratis y además nada me ponen abajo Suscribirse Le dan a la campanita Y listo Nada más Quiero que vean Voy a buscar mucha yo Porque No les dejo con la partida Bueno, ya tengo esto Buenas No puedo estar rápida Como ven Como ven Ya voy más rápido Ya me pongo más Ya me pongo más Vamos a hacerla Voy a matar De arriba Se cayó arriba Y no me voy a matar Eso ya está Ahí me voy a matar Sí, aquí está Aquí está Se me va a matar Campero, ven Yo seguro no tengo nada Vamos a matar Vamos a matar No está No está No está No está ¿Dónde está ¿Dónde está? Les juro que nos di El obvio Ir por ahí ¿Dónde puede estar? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Mo 해서 Bueno, no, no Vamos a ti Ma No No, mír, no, no Acá сидalahana